Madre mía, que es Scratch Te va a poner Scratch Cuando viene el RDR siempre viene a rapear Lo siento, el tráfico en tu selva tropical Hermano, tú quisiste venir a España Pero en la boca ya tenías ¿Te tenías que? Si mi flow se mantiene En esta puta mierda saben que parto ya tus hienes Pero habéis visto su cara, habéis visto las orejas que tiene Yo creo que él y luego las comparten el mismo ADN Soy más guapo que toda tu puta familia Escoria, que vengo a hacerte la misión suicida ¿Querías ayuda? No estás ayudado, soy el blanco Pero hoy yo tengo el flow de miga Tienes el flow de miga, pero yo qué dices cabrón ¿Quién esta puta mierda saben que yo soy el que te atuta? Después de la puta batalla en la bebena Y tu puta novia me ha chupado y tú lloras de la esquina Que te calles, paleto Lo digo a la cara, tienes un feojeto O un feojeto en el que se ha corrido Harpo cuando te hacía el dovetepo Se hacía el dovetepo, pero saben que soy el que ya chulo Quieres para ganarme, hijo puti Sabes que yo siempre ya culo Me estás llamando paleto en la batalla Me falta una pala y creo que va a estar incrustada en mi culo No, te faltan por lo menos cuatro o cinco dientes Tú quieres competir en fin, solo eres pretendiente Después de que gane el chulo Se lo digo, yo les culo el culo Y qué pretendientes Sí, qué pretendientes, pero saben que yo aquí soy el culpa Quieres ganarme, joder, pero nadie nunca se preocupa Dices que me faltan cuatro o cinco o seis dientes Pues igual que tu puta novia que me picaba, me la chupa Qué bien, que me parece genial Que no tienes novia ni la vas a tener en tu vida Ey, cómo la chupas Ese agujero, un agujero de gusano de por vida No sabes adaptarte a la base, te has casado Pero saben que ahora mismo ya yo te veo de lejos Si te miras, saben que te rompo los complejos Desde que salió del armario a coger el micro se la quita el complejo Pero qué complejos voy a tener yo Si con esa cara no los tienes tú Tengao Davi de Black Bull, el obeso Obsesionar el bull Obsesionar el bull, pero calientes, yo me dedica Tú quieres ganarme, hijoputa Sabes que ahora mismo soy el que te explica Quieres convertir a la bola de bendito, hijoputa Sabes que el que hay que la supan te quita Hijoputa, puente a cuatro, quita la supan y quita Tiempo Río, río, río Río, río A mi izquierda RDS A mi derecha A mi derecha Una, lo que era Tres, dos, uno Tenemos réplica ¡Sí! 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 ¡Si, coño! ¡Que hermano! ¡It's not! ¿Se oye bien? ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Bueno, DJs, ¿qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡No está la... ¡Esta la que va a chocar! ¡Espera, espera! ¡No! 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 Lo sé... Cristian! ... ¿Tres intervenciones? Estoy acostumbrado acarlo a nеть por ahí. Si, ¿No la vas a quedar solo a mientras me costas? ¿No, a qué vas a ser? ¿Tú que vas a ser? La serie se vale más cortor. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Mira, hijo puta, de esto no me dé decepciones. Quieres ganar, hijo puta, sabían que yo me pacto en los patrones. Esto era negro antes, pero ya ves el color de piel por la lifa de todos los competidores. Desde la calle es que me la vas a chupar. Mirad cómo el hierro ahora sí parte del instrumental. ¿Veis que me meta con el negro? ¿Habéis visto su boca? El puto estrecho de Gibraltar. ¡Claro que es el estrecho Gibraltar! ¡Hijo de puta, saben que día te voy a degolear! ¡Claro que mi boca es el estrecho de Gibraltar, chaval! Donde la escoria de tu madre me vino a buscar. ¡Que te calles, la taja de los putos cojones! ¡Que beco yo, pacto y reparto en los patrones! ¡Claro, por favor! Esto ya está la polla de raperos que es que son menores. Que son menores, pero si soy mejor gay tú ya ganalla. ¿Quieres ganarme? Saben que eres un batallo y ya fallas. ¿Quién presume de tener menores? ¡Pero el metrante se agapean viéndome a mí en las batallas! ¡A tu taja, mira, te voy a esquivarlo! ¡Eh, eh, eh! ¿A ti me has dicho? ¿Que no te has entendido ni tu puta madre? ¡Me cago en ellos! ¿Eres más malo, si eres igual? ¡Eres pesado y es que eres insoportable! ¡Tieeeepoooo! ¡Ruido de R! ¡Chavales! A mi izquierda RDR A mi derecha Nare Lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva RDR Ruidos para Nare